Estoy aquí en Mesubiñes y la mañana estaba frío, tengo un día espléndido y está un poco frío pero bueno, a lo que vamos ya cayeron otros dos del PP Rajoy que sacó la ley, que no se salva ni Dios que la corrupción se acabó, esto sigue ya dijo él que nada presuntos inocentes presuntos que democracia en España más prove la democracia de la corrupción la de la corrupción es increíble y todavía que que vayan primeros en las encuestas y es increíble, increíble no sé qué queremos no sé qué queremos votar a ese partido esto es el mayor desastre otros de Madrid la caja de las pensiones sin fondos el mayor desastre el mayor desastre yo no lo soy no lo soy por más que pienso no sé qué tienen que hacer ya más porque esto no pasa en otro país ya con con lo de Bárcenas sé fuerte tal es que no en un gobierno en una democracia en una democracia ¿eh? pues este gobierno no no ya tenían que haber dimitido un bloque la mayoría en la alcance en una democracia y qué democracia y aquí ninguna ninguna aquí lo que hay es una corrupción increíble increíble una corrupción y hablen y abren y saquen de de los países corruptos no sé dónde dónde van si 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 aquí y allí y allí lo lo máximo pero nada 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 después de metemos el palo que nos metió después de dejar los horarios como los dejó la caja de pensiones sin dinero en la seguridad social cuando lo cogió él había más en la seguridad social afiliado menos en paro y todavía nos engañen lo que pasa que a mí no me engañen que somos un país de tontos y la gente traga la herencia de zapatero si están las estadísticas allá dónde vamos dónde vamos y dale y con requepetilo y hay gente que lo cree anda por los pueblos engañando a la gente mayor la gente mayor la gente mayor que sí como si él pagase las pensiones como si les pagase él metiendo Dios mío gente que más sabe dónde la gente que no está preparado sabe nada pues él piensa en que les paga él del bolso de él cuando ellos nada más que hacen ya prácticamente desvalijar todas las instituciones y tan guapo y tan guapo nunca la vieron más gorda nunca cuando saben que van los primeros en las encuestas estáis en un país de sus normales no hay más que decir país de sus normales y después los que van que tal pues ya los llamen de todo saquen que Venezuela pero que Venezuela que vas a engañarme tú a mí con Venezuela Venezuela a 10.000 kilómetros de aquí que se asesoró no pues asesoren vos bien a vosotros que desmagiraste vayas asesores que tenéis que vos manden eso y con eso te deje engañando porque es engañar un político que engaña al pueblo es descartado ya para siempre hay que decir la verdad y lo que hay pero bueno queréislo así tirar así yo no lo aguanto más como lo digo eh dicho y hecho queréislo así pues tirar para allá tirar para allá si este y el bueno tirar para allá el que echó a mar de media España a pedir para allá con él queréislo así venga si no tenía que no es que no lo tenía que votar no los tiene que votar nadie nada más que los ladrones y nada más y no hay más que decir nada más que no